Hola novatetes, aquí estamos en la campaña de Castilla en Europa Nois Elis 4 ¿Por qué 4? Porque es el cuarto juego, no me digas Lo que iba a decir justamente ahora es que así por la cara, porque la petición al juego Se cerró cuando justamente estaba grabando No he avanzado nada, porque literalmente fueron los primeros 10 minutos 10 minutos no, nada, los primeros... Eh, perdón que se corte, pero es que se me fue un poquito Que quería mirar esto, eh, vale Habrán sido los primeros minutos, algo así, que estaba grabando Aquí, no me acuerdo ahora mismo que estaba haciendo, ah, sí, 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 que me acuerdo Estaba intentando ganar dinero, ¿para qué? Para colocar el registro por acá, este necesitaba 3 de transporte y 3 barcos tochos Para completarse numéricamente perfecta No, en realidad no, para ponerse simplemente... Uy Bueno, no me vale Y eso cuesta un riñón, ¿no? Me está diciendo que eso cuesta un riñón Sí Para ponerse redondito el número Que me gustan los números redonditos Así que sin problema Eh... Como siempre se me olvidó poner el cronómetro Iba a decir otra vez metrónomo Y... ¿Por qué no me elegiste? Papa, te odio Bueno, que es una oportunidad Son... ¿Porcentaje? 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 Oye cuando mi móvil no reacciona a mí A mi ser Yo le digo Hazme caso Y justo se me cayó una chapa Eh... Es verdad, también me casé con los de Nápoles Vamos a poner el cronómetro Vale, ya está Ya estamos bien Ya estamos bien Ya, 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 ya Esto se está construyendo Tranquilito Lo que he estado diciendo es que lo más probable es que ataque En el anterior vídeo estaba diciendo por lo menos Eh... Que ataque a... A los imperios... Al imperio Azteca E Inca ¿Por qué? Porque así ya tengo un gran... Gran parte del territorio No, quiero que se me rebelen ahora mismo A ver, tú Eh... ¿Cuánto vas a tardar? Ah, es verdad que estaba esperando a que esto se quitara Pues mira Le vamos a meter un montón de caña para que se quite rápido Que no es mucho dinero De por metro Tres Son... Cinco meses Ahora cuatro Cuatro Tres meses Dos meses Un mes Cero meses Vale Ahora vamos a reunir todos los barquitos estos de la flota Porque esto ya se está hablando de construir Aquí no me has construido dos barcos Estaba construyendo dos barcos grandes, ¿no? Sí Pues aquí vamos a enviar el ejército para allá Lo que iba a hacer era... Eh... Ya que disminuyo esto Ya voy a construir uno No sé si estoy lo suficiente bien No Voy a esperar que esto se... Suba la tecnología Vamos a ocupar esto Vamos a recoger estos soldados Vamos a llevarlos para allá Para América ¿Por qué? Porque voy a empezar a colonizar aquí ¿Para qué? Para reclamar estos territorios Te amo Y así es como se hace Eh... Ya que tengo un montón de dinero Un montonazo Gano un... Trece euros, por Dios Más dinero Para mí No me voy a quejar Primeramente porque quiero conseguir esto ya Bueno Cuando esté Eh... ¿Las instituciones? ¿Tú tienes todas las instituciones? No Espero que tú también estás colonizando, ¿no? No A ver Vamos a quitar Este que es el que está más atrasado ¿Debería ser el que lo deje? Sí Pero bueno Me da igual De hecho lo voy a dejar Sería al revés Bueno, ¿Cuál gana más? Este tampoco se... Pero este da... Madrela tropical Me gusta más eso Que de... Cositas interesantes Venga Y vamos a desembarcar ahí Vale Luego Aquí los barcos Que están comerciando Se están flipando mucho Los marroquien... Marroquíes? Marroquíes Iba a decir marroquenses Que creo que también están Bastante bien Dicho No sé No sé si es marroquíes O marroquíenses Creo que es marroquíes Me suena mucho mejor marroquíes Uy Ay mi inteligencia es superior A los demás Voy a darle 100 de oro a estos A ver si A ver si aprovechan ese dinero Para algo Porque parece que No utilizan para nada El dinero A ver ¿Vas a hacer algo? Si estás produciendo algo O estás Construyendo por lo menos Sí, estás construyendo barco Ya está Para aumentar su comercio Sí, ya está Yo soy el que tengo que colonizar ¿Eh? ¿Eh? Ok, esto Esto no es una Igualdad Vamos a matar a todos estos tíos Vamos a matar aquí Un 38 de octavo Vamos a ver Como va Francia Con su colonia Ya la colonizo Así que Ya tenemos Un rival Por lo menos Un rival Decente Buajaja Bueno, no es un rival Por lo menos voy a intentar Que no lo sea Que si no es Voy a pasar muy mal Vamos a ya Hacer Una red de espías Vamos a reclamar Todo el territorio Que podamos A Marruecos Aunque la anterior guerra No fue muy bien Porque no tenía preparado Esa batalla Pero bueno Vamos a dejar De Y Portugal Ya no sé Si reclamar Ni siquiera Vamos a reclamar Los dos territorios Que le quedan Porque yo pensaba Que ya lo tenía reclamado Pero al parecer no Porque Este señorcito Va a meterse Y está metiendo Su región Y eso a mi No gustar mucho Así que yo A atacar tú Vamos a A avanzar Mucho con eso Luego Ey tú No puedo decirte Nada más No No Luego Aquí Le estoy reclamando A este tío El territorio Esto espero Que avance lo más rápido Posible Porque quiero Ya Ya hacerlo Ya Colonizarlo Estoy ganando dinero No Si Me da para uno más Pero no sé Si hacerlo Convertirse en conquistadora La conquistadora Conquistadora ¿Por qué? Porque ahora mismo Voy a utilizar Ese Estatía Para explorar Toda esta zona Yo voy a Comentar que explora Todo este territorio Aunque No sé si Al llegar a un territorio Que no es mío Pues No importa Napoles También se está flipando Un poco Con África Venga Espero que avance Rapidillo Porque necesito Ya Las colonias Uy Ya está Vale De hecho Empezaría a atacar Ya Porque la diferencia Tecnológica Es bestialmente grande Pero bueno Voy a reclamar Este territorio Por lo menos Espero que estos Todos estén aliados ¿No? Si Bueno Que si le declaro La guerra a uno El otro Va a ayudar ¿No? Así que Vamos Bastante bien Bueno Yo es bastante mal Y yo bastante bien Porque voy a utilizar Su pequeña alianza Exacto Ah no Espera A ver ¿Qué pasa Cuando descubre esto? Exacto No Mira Aquí podría dar La sabotaje Que está haciendo Que me parece Muy divertida Súper 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 Delictiva Vamos a enviar El ejército No Escuchate Un poco más alto Please Quiero explorar Toda Sudamérica Mira Mira Ahí está Ya colonizando Francia Ah no Ya colonizó Francia Eso sí que No me gusta Tanto Porque América Espero que Empiece a colonizar Terranova Y estos territorios Porque estos territorios No me importan Tanto Pero El Caribe Sí que me importan Cuba También Me importan Todos esos territorios Y México Mucho Mucho más Y un nuevo rival Que Así como curiosidad ¿Cuántos rivales tengo yo? Enseguir Tengo todo eso Y Dinamarca No entiendo Por qué es mi rival Me declaro la rivalidad Hace un montón Y sigo siendo su rival Puedo convertirme En defensor de la fe Pero no me aprece Voy a arreglar Dinero Ahora me suena un montón Aquí Le puedo declarar La guerra a este Bueno Espera Que reclame Este Ah no Son 20 20 Exacto Yo pensaba que era 10 No entiendo No entiendo Por qué pensaba Que era 10 Por Dios Es que Es de lógica Que ese Bueno Déjame Que yo soy Especialito Con algunos temas Y No soy especialito Ya está Déjala ahí El tío Ya está Buscando ahí Territorios A lo bestia Luego voy A Mejorar Mucho más El ejército En niveles generales Ganancia De poder Mira Oh Me tocó Poder administrativo Que menos mal Porque estoy bastante mal Con eso Estoy ganando 6 6 7 No está nada mal Lo que estoy ganando De puntos De poder En general Vamos a avanzar Vamos a avanzar Sí He descubierto Dos nuevas provincias Esta Y esta Pero son Exploración automática Tampoco sé Si Con el Creo que esto es California O Florida Vamos a ver Mientras eso Está avanzando Quiero ver Que Contra No Esto Esto es América Oriente Colonial Vale No me sé Yo pensaba que No sé Me iba a decir El nombre Bueno Podría mirar En la región Es que hay un mapa Donde Hemos obtenido Un núcleo provincial Menos mal Hay un mapa De Instituciones Ya lo sé A ver Ah Y esa es la Colonial Institución colonial La dinastía Aquí estamos Perfecto Donde está el mapa Que yo digo Creo que era este En las regiones No Este Areas Florida Era el de las áreas El mapa de las áreas No sé si se me escucha Muy alto Muy bajo Porque no tengo ni idea Porque Me estás diciendo En serio Que es una Se ha vuelto Una colonia Que Marruecos Ha anexionado Entera Y a mi no me dejaba Anexionarlos Porque Uff Lo divertido Que nos lo vamos a pasar Tú y yo Muy divertido Lo vamos a pasar Uff Espero que Conexes rápido Que yo Necesito Conexar Portugal Vamos a avanzar Con la tecnología Vamos a avanzar Un poco con todo Espero Esto es lo que quería Eso es lo que iba a mirar Si tenía Ideas Este no sé Si Tienes que descubrir Una Más Ideas Cualquier grupo Para Ideas Tienes que descubrir Una Más Ideas De cualquier Grupo Vale Entonces tengo que avanzar Uno Pero es que De puntos administrativos No estoy Bien Nos han insultado Wow Wow Me siento tan ofendido Por Dios En este juego Los insultos Son los mejores Y esto cuesta Un riñón Vamos a avanzar Ah Quería ver En Gran Bretaña Como te quiero Aquí Con las colonias Estamos súper bien Al menos De eso creo Aquí ya puedo reclamar Este territorio Y aquí ya puedo decirle Ey Que te voy a declarar A ver A este también Lo puedo reclamar Lo bueno de esto Es que Nadie se ofende Es decir Si voy a atacar aquí Pues A lo que me refiero Es que El juego No Ya que es un país Lejano Muy muy lejano Y muy poco desarrollado Pues A los demás No les importa Uff No me está gustando mucho De que Este comenzando Y tal Principalmente Marruecos Porque Marruecos Ya No me gustó mucho Eso de Que Conquistar a Portugal Entera Vamos a unificar Eso Espero que te subas Rápido Porque necesito Enviar ya El ejército Para allá El estado pontificio Sí Claro que tú quieras Estado pontificio Porque tú Eres quien me da las cosas Podría avanzar en esto Es lo que voy a hacer Porque esto me va a producir Mucho Mucho más dinero Muchísimo Estoy moviendo 2 Y aquí estoy consiguiendo 10 Entonces Estoy consiguiendo un montonazo Se ha reformado Tardó Todos sus siglos Sus siglillos Vale Ahí Espero que la tecnología Ya esté Por Dios Más uno de estabilidad Me sirve para Conseguir Prestigio No Mercantilismo Que eso me mola Mucho Ahora mismo Mi dinero Se basa en eso Debería poner Un Un soldado De esto ¿Cómo se llama esto? Almirante Vamos a poner otra vez El ejercito de vuelta Y aquí voy a decir Ey Me caes tan 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 Bien Que te voy a declarar la guerra Y te voy a empezar A conquistar las pronuncias ¿Ok? Nadie se ofende Bueno Nadie se ofende Me refiero Siempre cuando me refiero a ofender Me refiero a Aquí nadie se cabrea conmigo Por declarar la guerra Venga Ya no puedo hacer nada Crack Te vas a destrozar un poco la vida Porque como nosotros Estamos un pelín Pelín Nada más Mejora Tecnológicamente Pues Vamos a Bajar un poquito Esto Eso Espero que se Vaya rápido Bueno Espera Aquí necesito Por lo menos Dos mil Cuatro mil Eh Hola Es decir Este no me deja Ay Venga Dame Dame permiso Por aquí Bueno Si no me quiere dar permiso Pues yo voy Directamente Hacia Sus provincias No me importa Eh Prefiero reclamar Todo esto Primero A ver si Alguien se cabrea No Nada más Estos tíos Se cabrea Voy a pedir El territorio Y ya está Y las aztecas Mato lo mismo Le voy a empezar a Decir Esto es mío 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 Esto también es mío 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 La colonia esta Está avanzando Aquí en Portugal En Portugal En ¿Cómo se llama en esta zona? Brasil En Brasil Estamos bastante bien Y aquí voy a empezar A colonizar Ubop Ya se está formando Un pequeño imperio Luego también Conquistaré Esto Porque eso Me interesa Bastante A veces Gemas Me encanta Cuando toca esto Porque da un montonazo De dinero Esto Lo conquistaré Al menos espero Conquistarlo Aquí Tengo Diez de oro Estoy ganando Un montonazo De dinero Cada día Venga Al ataque Al ataque Digo Vamos a atacar Su primera Provincias principales Tú Porque No te puedo declarar La guerra a ti Ah Porque Este tenía que ser mío Porque Quien lo ocupa Es Mi Ah No puedo hacer Que me lo de Porque Me gustaría bastante Vamos a enviar El barco Para que no Puedan escapar Así que Saludos Venga Vamos Puede que pierda Esta batalla Puede no Que he perdido Esta batalla Este sí que lo gano Al 100% Viva el avance Tecnológico Aunque se nota Un poquito A ver Avanza Y ahora Aquí lo voy a dividir Bueno Mejor no Prefiero Tener Mil Esto Para Atacar Esto Ahora sí que Lo voy a A conquistar Bastante Ya está Lo único que quiero Es destrozar El ejército Completamente Para que no No vaya Fustiando Por ahí Ya tengo Enaccionado Ese territorio Va a estar Bastante bien Vamos a ver Como avanza Esto Esto espero Que me pate Estoy súper Preocupado Por francés Si empieza A colonizar Y bla Y bla Y yo voy A conquistar Esto lo más probable Como lo hice Algo por aquí Y diga Jeje Esto Peño A ver Vamos a Coger A este Esta provincia Es mía Esta provincia Es tuya Pues por qué No puedo Reclamar más Ah Porque excede El Vale Vamos a Conquistar Hasta aquí Porque eso Quiero que sea mío Se va a generar Mucho conflicto Entre países Porque le voy A dar Territorio Un poco A todos Quien conquiste Primero Es el Quien se lo Queda Casi Pero la cosa Es que Primero quiero Formar Estas Colonias Bueno Estos Pasallos Se podría decir Y luego Ya haré Lo que se me dé la gana Sabes Sabes Como llamarle A la siguiente Colonia Ya sé Como llamarla Chiquipundis ¿Por qué Chiquipundis? Porque no sé Ayer En el directo Me aburría Un montonazo Y creo que En una parte Dije Hola Chiquipundis Y me hizo Muchas gracias Así que Venga Vamos La siguiente Colonia Se va a llamar Chiquipundis Tú metes dinero Hasta que Me lo dé todo ¿Son 33 de oro? Pfff Sí Pero Da igual Me sirve Vamos a empezar A reclamar Territorios Aztecas Aquí En el comercio Estamos súper bien Supongo Este es que No El dinero Va pasando Por ahí ¿Cómo van Mis Comerciantes? Que no No los veo Aquí Uff Esto va a ser Muy divertido Si es verdad Uff Se me olvidó Avanzar eso Vale Aquí vamos A avanzar Mucho Con el comercio Vale Aquí Está avanzando Eso 142 de oro Para mí La corpucha No importa Porque Esto que avance Que avance Siempre eso Eso siempre avanza Yo ganar mucho dinero Y si yo ganar mucho dinero Muy interesado yo Vamos a terminar Esta guerra Y creo que Lo vamos a dar Por ahí Así que Terminemos De conquistar Eso ya Por favor No sé No sé Que pasó Por favor Que está Colmizando Por arriba Ya Ya Terminó Vamos a Destruzarle Los barcos A ver si me da Algunos Más bien No No me dio Ninguno Pues venga Vamos a dejar Por aquí El El Bueno Primero vamos a Reclamar Todo A ver Quien puede ser Vasallo mío A ver Tu guapi Le vamos a reclamar Todo eso Ok No te preocupes Nosotros no No queremos Hacer nada Pero Vamos a conquistar Esto Y aquí Vamos a enviar El ejército Por allá Luego Esto Voy a decir Ey Tu guapi Va a ser Muy divertido Esto Y tu Yo lo sabemos Así que Venga Esto territorio Va a ser De nuevo Mío De nuevo No Es que No era Mío Directamente Pero bueno Me da igual Vamos A intentar Parar La revuelta Y bueno Por aquí Lo voy Dejando Así que Denle a like Suscríbanse Y Chau Espera Que no lo hice bien Si no lo hago bien No Dame nada el vídeo Chau Chau Chau